La princesa Victoria de Suecia está de cumpleaños, pero el de este año es especial, ya que es el primero que pasa acompañada de su marido Daniel Wesley. Hace poco la pudimos ver así de guapa en su boda, donde nos sorprendía a todos dando el sí quiero. Victoria y Daniel se conocieron en el 2002, pero su relación no se hizo pública hasta el verano de 2003, donde se dejaron ver en público en un concierto. Admirada y valorada por sus conciudadanos, Victoria es la única mujer heredera al trono en todo el mundo. Una princesa implicada con las buenas causas y siempre dispuesta a ayudar a los demás. Pero no todo ha sido de color de rosa en la vida de Victoria, y es que tuvo que hacer frente a la anorexia que padeció de joven. Ahora la princesa se muestra más feliz que nunca y cumple sus 32 primaveras con vistas al futuro.